El actual número uno del mundo del tenis, se recupera a buen ritmo de su lesión en el tendón de la corba de su pierna izquierda, registrada luego de jugar el Abierto de Australia, torneo en el que salió como campeón. No le se pone a punto para lo que será el calendario de competencias de la temporada y se alista para su próximo reto. Estoy recuperado casi al 100%, las cosas van muy bien y estoy acercándome a mi mejor nivel. Todavía queda mucho, pero tengo la esperanza de poder competir. El jugador serbio respondió ante los rumores de algunos medios que no tendría una lesión física. Realmente no tengo tiempo, energía o voluntad para lidiar con cada historia que aparece en internet o lo que alguien dice sobre algo. Sé lo que es correcto y lo que es verdad. Novak Djokovic espera estar en los torneos de Indian Wells y el Miami Open debido a que no cumple con el esquema de vacunación completo contra el COVID aún requerido por la organización.